Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Buenos días. Reciban todos en casa una cordial felicitación de parte del programa de Médico de Cabecera en este miércoles 10 de mayo. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo por el canal 071 de Easy, pero también pueden vernos a través de www.mbmtelevisión.com. Gracias por acompañarnos, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y espero que no se despeguen el día de hoy de su televisor porque va a estar muy interesante este programa. Les dejo el teléfono de contacto, es el 205-6300 o también nos pueden mandar un mensaje por vía WhatsApp al 951-237-1003. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como MBM Televisión Oaxaca o en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno. Por ahí también puede interactuar con nosotros todo lo que se refiere al programa. Así que sin más preámbulo vamos a empezar el día de hoy con la consulta del día. El día de hoy tenemos como invitada a una cardióloga pediatra. Ella es la doctora Berenice Cruz Prieto y está invitada porque vamos a hablar sobre soplos del corazón en la infancia. Así que muchas gracias, Beren, por haber aceptado nuestra invitación y espero que podamos sacar mucho provecho del programa de hoy. Gracias, Jessy, por la invitación. Bueno, pues para irnos adentrando en el tema, ¿nos podrías decir qué es un soplo o por qué se da? Claro, un soplo es un sonido anormal, es una vibración, es un fenómeno acústico. Soplo es la palabra, no significa enfermedad. Se da por flujo turbulento dentro de las cavidades del corazón, en los vasos sanguíneos, dentro o fuera del corazón. ¿Y es frecuente esta entidad? Bastante frecuente. La consulta de cardiología pediátrica suele ser un 80%. La literatura menciona que cerca de un 60-70% de los niños entre los 3 y los 12 años va a presentar algún tipo de soplo. El más frecuente es el soplo inocente. ¿Y a qué se refiere eso de soplo inocente? Ahorita en la definición nos comentabas que no es sinónimo de enfermedad decir que un niño tiene un soplo. Entonces, ¿cuál es este soplo inocente? Es aquel que se manifiesta en los niños que no tienen alteraciones hemodinámicas. Esto es, están creciendo adecuadamente, están ganando peso, no se desmayan, no se ponen morados, no sienten arritmias o taquicardia. O sea, corren igual que los compañeros y su corazón estructuralmente es sano. Simplemente se presenta por flujos turbulentos, como te comentaba, y se va a quitar. El máximo pico es a los 5 años, donde se presenta y cerca de los 12 años ya no se escucha. ¿Y en esos casos qué es lo que se tiene que hacer? Cuando en una revisión con el pediatra se les menciona a la mamá que hay un soplo en su corazoncito, ¿cuál es la conducta a seguir? Primero tenemos que hacer una adecuada historia clínica. Esto es preguntar antecedentes familiares, tipo si el papá, la mamá tuvo algún problema en el corazón. Va a haber una prevalencia de un 3% de que el hijo tenga un problema en el corazón. También muertes en menores de 25 años, esto es por las muertes súbitas. ¿Cómo fue el embarazo? Si fue un embarazo normal con amenazas de aborto. ¿Cómo nació el bebé? Otra situación podría ser si el niño está creciendo adecuadamente, si está, como te comentaba, ganando peso. Si llora, en el caso de los neonatos, de los menores de un mes, si llora constante, si succiona. ¿Cuánto tiempo tolera la succión? En este caso tenemos que preguntar adecuadamente y la exploración física tiene que ser muy dirigida, porque los soplos van a cambiar dependiendo la posición que tenga el paciente. Esto es sentado, acostado, encunclillado, incluso lo pones de lado y varían, dependiendo del tipo de soplo que se presente. ¿Es frecuente que en ocasiones vayan a su médico o pediatra, a sus revisiones mensuales, por ejemplo, en el primer año, y que a lo mejor en un principio nunca les habían dicho que tenía un soplo, y llega a cierta edad resulta que tiene un soplo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, sí es frecuente, por supuesto. En los menores de seis meses, por lo regular, no se escuchan soplos, y esto es porque las presiones pulmonares cambian, posterior se escuchan. En el caso específico que me estás comentando, suelen ser soplos inocentes. Esto es porque está creciendo el niño. Entonces, no significa, y suelen ser hallazgos, no significa que no se haya hecho una adecuada exploración anteriormente, simplemente que el niño tiene mayor flujo. Hay ocasiones que cuando van al pediatra o a su médico, tienen fiebre, tienen anemia, tienen alteraciones en las hormonas tiroideas. A esto se le llama estado de hiperdinamia, y es cuando se escuchan gran cantidad de soplos. Y es cuando a lo mejor lo encuentran. Sí, y no significa que lo hayan hecho mal antes, significa el estado de hiperdinamia que en ese momento prevalece. Aquí va mucho entonces relación con la edad. ¿Hay una gran diferencia aquel soplo que se encuentra, por ejemplo, inmediatamente al nacimiento? Sí, sí, por supuesto. La gran mayoría de los soplos que se encuentran al nacimiento se debe a una alteración en las ramas pulmonares que tal vez va a cambiar y que tal vez se va a quitar. En otra situación, tenemos que preguntar antes, pensando en alguna alteración en cuanto a la malformación dentro del corazón y que estés escuchando ese soplo. Pero todo lo tienes que relacionar con la clínica. Esto es la presión arterial, la saturación, el estado hemodinámico del paciente. Claro. También algunas ocasiones se pueden relacionar estas enfermedades del corazón que a lo mejor no se había detectado ningún soplo con niños que empiezan a tener un bajo peso o que empiezan a manifestar infecciones pulmonares, neumonías repetidamente. Claro que sí, por supuesto. Este tipo de pacientes, por lo regular, el libro nos dice que tenemos que llevar una exploración física secuencial. Entonces, cuando tú llegas al tórax, el niño está llorando mucho. Y hay ocasiones que no escuchaste ese soplo. Y tú lo estás tratando posiblemente por unas infecciones de vías aéreas, como me comentaste. Entonces, cuando tenemos sospecha o valdría mucho la pena empezar a explorar dirigido al tórax y esto es cuando está succionando, cuando está amamantando, cuando está dormido, directo al corazón porque es cuando mejor podemos escuchar los sonidos. Entonces, nos saltamos ciertos pasos de la exploración y nos vamos dirigidos al tórax. Inspeccionando dónde está el choque de punta, escuchando detenidamente los ruidos cardíacos sin evitar o, bueno, permitiendo que el niño siga succionando y escucharle el tórax, sus campos pulmonares. Entonces, los pulsos, la presión. Estando el niño dormido es la mejor exploración que podemos tener. Y ya después te sigues. No es lo mismo el niño que está llorando, angustia de todo, que muchas veces dificulta mucho la exploración. Vamos a ir a un corte comercial para regresar con la doctora Berenice Cruz Prieto, cardióloga pediatra, para seguir hablando de soplos del corazón en la infancia. Regresamos, no se despeguen.